¡Con ustedes, Gabriel de Montes! Era una salvadoreña en el barrio de Magnolia Un sábado muy temprano me fui para el Henry's Bar Y de ese salón, por cierto, pronto me la fui a llevar Para mi departamento que tenía por la cana Yo la arrullaba en mis brazos, le di mi amor de verdad Y con un negro bien gacho, pronto me fue a traicionar Se fue por la navegación a vivir para el norzual Te puse muy duro al vino para ver si lo olvidaba En la cantina los chinos copas y copas tomaba Hasta quedarme tirado allá por la madrugada Se fue acabando el dinero, yo más cerveza pedía Eché a perder el estereo, tocándolo noche y día Los destinos me corrieron, me echaron la policía Ganaba muy buenos cheques, dólares no le faltaban Tenía un carro más o menos, no todo se lo compraba Pero se fue con el negro y me mandó a la chingada En el barrio mexicano se acabó mi juventud Ahora estoy abandonado, sin dinero y sin salud Mi casa es la de los guaynos, está por la Harrisburg En el barrio mexicano se acabó mi juventud